buenos amigos aquí podemos ver el sinzonte una becantora extraordinario cantor en los llanos le dicen para la paraulata aquí en antioquia le decimos sinzonte en méxico le dice el nombre sin tevico es mimos guilbos por aquí hay otro otro dos vamos a verlo más cerquita es gris blanco por debajo tiene por ahí unos 25 centímetros de largo sinzonte nombre científico mimos guilbos familia mímidos es uno de los cantores mejores cantores que tenemos en toda américa les gusta mucho pues hacen en estos palos estos postes que son límite de rincas bueno amigos ahora disfrutamos el sinzonte un hermosísimo pájaro bueno amigos los dejo sinzonte es un cantor hermoso precioso ese canto bueno amigos hasta pronto y que estén muy bien i